El pueblo de Venezuela, quien les habla, Capitán, Guardia Nacional, Colina Ibarra Robert, Cédula de Identidad 17-024-933, Céudo, Pantera, Comandante del Equipo Número 3 de Captura de la Operación Gedeón, mi misión principal, efectuar captura de los elementos que se cuentan perfectando el poder de manera ilegítima. Señores, compañeros venezolanos, compañeros de armas de las diferentes instituciones militares y policiales, únanse a esta jerta libertadora, restablezcamos juntos la paz, la libertad y el hilo constitucional. Y como dice la palabra, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria, Dios y libertad.